ustedes han visto alguna vez un tiburón sin cable un tiburón sin cable bueno eso es lo que dice esta caja cómo están mis amigos bienvenidos de vuelta a mi canal de youtube hoy les traigo bueno ante todo muchísimas gracias realmente por las suscripciones que estamos teniendo en el canal por seguirme y por ver mis vídeos así que ya lo saben se les agradece de mucho corazón y síganse suscribiendo porque hay muchas cosas interesantes que y muchos planes que vienen a través de este canal que vamos a estar compartiéndolo con todos ustedes mis seguidores así que muchísimas gracias yo no sé quién inventa los nombres de estos productos pero este está interesante es un shark cordless le pusieron un tiburón a este tipo de dicen que es para pet perfecto para los que tienen perros y es un vacuum es un vacuum clean tiene 18 voltios sin cables hand vacuum es un vacuum de sin cables con baterías y que tiene hasta 35 por ciento más de succión power de succión twister ciclonic technology es como un tornado ok tiene también algunos tools para hacer algún tipo de limpieza específica xl motorized pet hair brush un cepillo para recoger los pelos de los perros de las alfombras se llama shark cordless porque no tiene cordón no tiene cable no es para la corriente es con batería conveniente o man sí que tiene una para poderlo montar en la pared fácil de vaciar el tanque cuando se llena de la basura vamos a ver vamos a desempaquetar este producto no hay que usar cuchillo gracias a dios no empezaron a caerse las cosas vamos a empezar a poner lo que trae por acá bueno el manual el manual que está aquí ahí está el modelo sb 780 n 14 ok componerlo por acá aquí tiene otra brocha aquí tiene otra brocha y tiene esto aquí está y qué bonito está y qué color más bonito tiene vamos a ponerlo por aquí esta es la base la basecita la basecita pero que no esto que no era que no tenía cable o ya porque claro tiene batería hay que cargar las baterías entonces esta es la base que si va a la pueden poner aquí ven como tiene unas presillas para poderlas poner poner en la pared y colocarla a la corriente y entonces este es el vacuum vamos a quitarle este papelito de acá porque este es el vacuum que cuando ustedes lo terminan de usar lo van a colocar aquí lo van a colocar aquí ahí está el vacuum en su base es decir que es fácil de quitarlo de la base muy fácil para colocarlo y estos son los distintos trae tres diferentes tipos de brochas que se pueden colocar de manera bastante fácil aquí en la punta del vacuum porque cualquiera de estas que ustedes quieran utilizar y esta que está por acá es bien fácil súper fácil entonces éste lo quitamos de la base tiene buena succión ok entonces bueno para esas son las distintas brochas para utilizarlo con el vacuum está bien bonito bien fácil de limpiar cuando se ensucie y para vaciar este es el plástico que es totalmente transparente es decir que le va a ser fácil para ustedes ver cuando está lleno de basura y para limpiarlo sencillamente lo abren acá ahí viene el filtro ok vamos a ver cómo se quita esto se le quita el filtro se sacude se vacía la bolsa se limpia se vuelve a colocar ok como es que estaba esto o ahí tiene su tiene como unas pestañitas aquí tiene unas pestañitas que te va a decir donde va el filtro se vuelve a colocar el filtro se vuelve a colocar acá y ya está listo para volverlo a poner en su base a cargar me gusta el shark me gustó el shark shark cordless aquí se los dejo señores es algo que yo compré con mi propio dinero para utilizarlo aquí en mi casa como dije tengo cinco perros hay veces que tengo que limpiar bien alguien de visita rápido tengo que limpiar el sofá o el putacón o algunas veces se miran de pelo con los perros y decidí comprarme este creo que va a funcionar bastante bien esa es la función para la que lo quiero quizás también para darle un vacuum al carro o cosas así lo recomiendo lo recomiendo realmente bastante bueno y tiene un bonito color y es un shark shark porque señores eso es todo por el día de este el videito en el día de hoy este es el vídeo que les traigo hasta el vídeo bueno señores este el vídeo que tenía para el día de hoy muchísimas gracias por las suscripciones el canal está subiendo estoy súper contento gracias por las suscripciones si les gustó el vídeo thumbs up dedito para arriba suscríbase al canal compartan los vídeos y sobre todo si quieren saber cuando voy a estar posteando vídeos lo único que tienen que hacer es darle a la campanita que está al lado de subscribe y ahí va a ser bien fácil para todos ustedes saber cuando yo estoy bajando nuevos vídeos así que nos vemos en el próximo vídeo yo soy davidson un abrazo para todos ustedes se les quiere bye